Cada año, durante la primera semana del mes de agosto, se conmemora a nivel mundial la Semana de la Lactancia Materna, con el objetivo de crear conciencia de la importancia de esta acción, no sólo para los bebés recién nacidos, sino también para las madres. Este año el lema global es Cerrando la Brecha, Apoyo a la Lactancia Materna en todas las situaciones. Así que para hablar más de este tema, recibimos ahora a Natalia Hermida y también a Estefanía Cabo. Ambas son miembros del Comité de Lactancia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, bienvenida. Bienvenida. Gracias. Recién estaba leyendo que la meta de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, para este año es aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva, desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida del bebé, a un 50%, pero de acuerdo a los datos del INE, en Uruguay, la lactancia se sitúa en el 57%. O sea que debería ser una buena noticia. Bueno, sí, en realidad la Organización Mundial de la Salud se propuso como objetivo en el 2025 llegar a un 50% de lactancia materna exclusiva y nosotros rondamos a los 5 meses con una lactancia materna exclusiva de un 50% según las últimas encuestas. Nosotros creemos como Comité de Lactancia que dado todos los beneficios de la lactancia materna tendrían que ser cifras más altas o nosotros esperamos que sean más altas, ¿no? Pensando que es el alimento ideal para los lactantes, los primeros 6 meses de vida, el primer año de vida y después. Hablemos entonces de los beneficios que hay para el bebé y para la madre también en este sentido. Sí, la ciencia ha demostrado durante muchos años, hace muchos años que viene demostrando los beneficios para el bebé, es el alimento ideal en su nutrición para el crecimiento ideal, para el desarrollo, viene demostrando que tiene una implicancia, los estudios demuestran que hay un aumento en... En el desarrollo intelectual, ahí va. Y además también nosotros justo tuvimos unas jornadas de lactancia que se hicieron en Paisandú, también estamos, y habló una neuropediatra, y mostraba también en la conducta, como una mejor adaptación al medio a aquellos niños, ¿no? A futuro que estuvieron alimentados con lactancia materna, de los que no. Eso no quiere decir, porque ya sabemos siempre las otras preguntas, que los otros niños que no recibieron no lo tengan, pero sí está dentro de sus beneficios, ¿no? Obviamente, además, la leche materna, se pasan células, se pasan factores que estimulan el sistema inmune del bebé, entonces ahí es el beneficio que tiene en el sistema inmune, ¿no? Para prevenir las infecciones, también para prevenir las reacciones de alergias, y bueno, y a largo plazo se vio en las personas adultas una disminución de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la obesidad, bueno, también en la madre, también. Si hablamos del escenario ideal, los primeros seis meses deberían ser exclusivos de leche materna, pero el OMS incluso lo recomienda hasta los tres años. En realidad, los seis primeros meses es exclusivo y a partir de los seis meses se introduce la alimentación complementaria, que es complementaria a la lactancia, o sea, la leche humana sigue siendo el principal alimento de ese niño, y ese proceso de aprendizaje de comer culmina hacia los dos años, pero la interrupción de la lactancia materna hasta cuándo dura es algo que elige la mamá, o sea, más allá de los dos años mantiene los beneficios. Bueno, ahí quería ir, elige, bueno, es un poco, porque elige si puede, ¿no? Porque en realidad sí ha mejorado mucho en la legislatura uruguaya en ese sentido, en las empresas hay una obligación a través de la ley de tener un espacio para que las mujeres puedan extraerse leche, hay un horario en el que pueden hacerlo, hay un montón de reglamentaciones, pero por supuesto para que esto sea una realidad siempre falta un montón de tiempo. Entonces, lo que me parece que está bueno poner sobre la mesa también es la recontraimportancia de la lactancia materna, pero también hacer conciencia que es para que las mujeres puedan continuar con su lactancia mientras trabajan, hay que aumentar muchísimo los trabajos para que se entienda realmente lo importante que eso es. El estrés laboral es una de las principales causas que cortan la lactancia. Si hay algo que aprendimos es que las mujeres solas no podemos, ¿no? Es un periodo muy largo de nuestras vidas, las mamás trabajadoras, todas las mamás trabajan de alguna manera, todas las mujeres trabajan porque si no trabajan afuera trabajan adentro de su casa, ¿no? Pero bueno, capaz que estar en su hogar les da mayor disponibilidad al bebé, ¿no? Las mujeres que salen a trabajar tienen la contra de que tienen que sostener esa lactancia a pesar de el trabajo, el viaje, ¿no? Si quieren mantener su estatus laboral se reincorporan a un mundo que está un poco pensado para los hombres y me disculpan, ¿no? Entonces las leyes tienen que ser muy protectoras de la maternidad y de la lactancia materna. Muchas veces las mujeres pasan 10 horas por día sin poder extraerse de leche. Eso está comprobado que la producción de leche va disminuyendo. Sí, porque es estímulo dependiente, ¿no? O sea, cuanto más me extraigo leche o más succiona ese bebé, ya sea mecánicamente con extractor o a través de la lactancia directa, mayor producción, ¿no? ¿Y cuál es la realidad en las empresas uruguayas? Bueno, Uruguay tiene una ley que es buena pero no nos satisface del todo, ¿está? Lo que dice la ley, que igual es diferente para el subsector público o el subsector privado, pero la ley base lo que dice es, bueno, tiene 18 semanas de licencia maternal y a partir de esas 18 semanas, que algunas se tienen que tomar necesariamente antes del parto, eso también está legislado, las mamás se reincorporan con medio horario y el medio horario implica que trabajan la mitad de la jornada laboral. O sea, si trabajan 8 horas van a trabajar 4, si trabajan 6 van a trabajar 3. Pero, si no pueden trabajar más de 4 horas por día, o sea, que si trabajan 12, tienen que trabajar necesariamente 4 y la ley les cubre las otras 4 horas, pero las otras que debería de cobrar por encima no están remuneradas. No sé si se entendió porque es medio complejo, ¿está? Y a partir de los 6 meses, el beneficio que otorga la ley es una hora menos cada 8 horas trabajadas. O sea que es muy insuficiente, ¿no? O 30 minutos cada 4. O 30 minutos cada 4. Si yo acabo de decir que hasta el año el principal alimento sigue siendo la leche materna y yo le digo a una mamá que va a trabajar 7 horas, que tiene una hora de ida y una hora de vuelta, ese bebé y esa mamá quedan muy desprotegidos, ¿no? Y hay mucha asimetría, esa es una ley base, hay organismos públicos sobre todo que han mejorado esa ley o algunos subgrupos dentro de los trabajadores privados que han mejorado esa ley, pero bueno, aspiramos a que todos, mujeres, mamás, bebés, familias, tengan los mismos derechos, ¿no? No podemos en un país tan chiquito tener tanta inequidad en cuanto a derechos. Muy bien, Natalia Hermida y Estefanía Cabo es un tema que da para mucho más. Les agradecemos mucho estos minutos. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Muy bien, llegamos al final. Se quedan con la trupe hermosa de los compañeros de... Gracias.